Tokio se llena de emoción al organizar los Juegos Olímpicos. ¡Diviértete tú también en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto a Mario, Sonic y sus amigos! ¡Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020! Tokio del año 2020 y Tokio del año 1964. Un emocionante juego que toma lugar en ambos mundos. Se incluyen 21 eventos oficiales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se llevarán a cabo deportes de todo tipo y tendrán lugar en la ciudad de Tokio. Deportes como natación, Soccer Esgrima O Badminton Podrás disfrutar de muchas otras competencias. Se incluyen 4 nuevos eventos recién adoptados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Asombra a todos con tus trucos al patinar sobre la pista. Domina esas olas y salta de forma dinámica cuando surfees. Analiza tu contrincante para atacarlo en el momento apropiado con golpes de karate. Trepa rápido, pero con cuidado, para llegar a la meta en la escalada. Y por supuesto, aquello que no encontrarás en ningún otro juego. Los eventos de ensueño Disfruta de competencias únicas junto a Mario y Sonic, organizadas con reglas originales. Además, todos los eventos pueden jugarse en línea. Compite por la medalla de oro contra otros jugadores alrededor del mundo. En el modo historia, Mario, Sonic y sus amigos son transportados hacia los Juegos Olímpicos de Tokio en el año de 1964. Se incluyen 10 de los eventos que tuvieron lugar en Tokio en 1964. Se ha clavado. ¡Qué gracia al rotar! Rebasa con determinación y bella postura, digno de admirarse. Experimenta el entusiasmo de los antiguos Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Mario, Sonic y sus amigos podrán regresar a salvo? Además, se incluyen varios minijuegos ambientados en Tokio. Rebota y llega a la cima escalando la torre de Tokio. Protege la paz de la ciudad surcando los cielos de Tokio. Estos y muchos otros minijuegos más. Diviértete junto a Mario, Sonic y sus amigos en los Juegos Olímpicos de Tokio de ambos mundos. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.